Nos conectamos con Carlos Germano, gran analista político. Qué placer tenerte, Carlos. ¿Cómo va? Buen día, buena semana. Hola, igualmente. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Muy preocupados por, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Lo decíamos en la apertura del programa. Este problema no es un problema que está a miles de kilómetros de la Argentina, Carlos. Ya lo hemos vivido internamente, con la Embajada, con la AMIA. Evidentemente se están reforzando los sistemas de seguridad. En realidad nos preocupa por lo que pasa allá y por lo que pueda llegar a pasar acá, ¿no? Y sí, yo creo que es así. Argentina, digamos, ya lo vivió en carne propia este tema. Y te digo más. Lo vivió en carne propia y con investigaciones que fueron, en líneas generales, muy malas investigaciones. La de la Corte Suprema, en el 92, prácticamente, que era la Corte porque fue la Embajada, no tuvo ningún tipo de adelanto. Y la AMIA creo que fue muy bueno lo de la semana pasada la Cámara de Casación, pero no fue, te diría, un fallo jurídico, sino más bien fue un fallo político, donde cerró, y por eso digo que es muy bueno, porque cerró un ciclo de hace muchos años y que creo que fundamentalmente beneficia mucho para poder terminar un duelo de 85 muertes a todos los familiares. Pero desde el punto de vista jurídico creo que adolece de fallas concretas, porque las investigaciones fueron muy, muy, muy malas. Pero bueno, son etapas que creo que a los familiares les ha sido muy positivo, porque pudieron terminar una angustia de años de no poder cerrar esa historia. Pero bueno, seguimos expuestos. El presidente de la República creo que uno de los ejes más importantes de su gestión desde el 10 de diciembre fue el alineamiento claro con Estados Unidos-Israel y no es casual quehacer el embajador de Israel haya estado en esta reunión de gabinete donde se estaría creando un comité de crisis. ¿Y vos cómo evaluás esa posición argentina? ¿Es la correcta? ¿Argentina tendría que volver a su historia de neutralidad? ¿O te parece bien y lógico este alineamiento tan claro, tan potente por parte del presidente con Israel y Estados Unidos? A ver, yo lo que creo es que no es nada nuevo. El presidente de la República en toda su campaña lo dijo. Creo que esto fue consecuencia de lo que él vino diciendo como candidato a presidente. Creo que definió claramente una posición que la Argentina no tenía. Digamos, el kirchnerismo y fundamentalmente los últimos cuatro años de Alberto Fernández en el cual creo que la política exterior de la Argentina fue cualquier cosa menos política exterior. O sea, solamente hay que recordar la falta de timing cuando estuvo camino a China parando en Rusia diciendo que sería la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica. A partir de ahí creo que toda definición clara, concreta, concisa, ciudadana, punta, a mí me parece muy buena. Y creo que definió claramente dónde está Argentina hoy y no es para asombrarse. El presidente en campaña lo dijo con toda claridad. Y en este momento creo que toma una dimensión mayor por lo que está sucediendo por la posición de Brasil. En el cual el presidente Lula en su momento comparó con el nazismo, la actitud de Israel hacia toda la Franca de Gaza. Creo que eso toma un rol todavía mucho más protagónico en toda esta región, en esta región del sur, en el cual Estados Unidos lo toma como aliado estratégico. Y me parece que ahí es donde creo que se potencia mucho más la posición argentina. Fíjate que estaba leyendo en los medios del fin de semana y hoy mismo una crítica muy fuerte de la comunidad judía brasileña hacia la figura del presidente de Brasil por una posición que no es del todo clara. Más bien es ambigua y más bien más cercana a Irán que a lo que está sucediendo. Y bueno, me parece que en ese escenario creo que hay que tomarlo... Y el último tema con esto es que en ambos países, tanto en Irán como en Israel, las conflictividades internas políticas son muy fuertes. En Israel hay muchísimos ciudadanos que están pidiendo adelantamiento de elecciones y en Israel, perdón, y en Irán, vemos viendo fundamentalmente a las mujeres como protagonistas que quieren ya dejar atrás todo un sistema de opresión muy fuerte que están teniendo y me parece que esto también hay que medirlo en el análisis sin ser especialista en política internacional de lo que está sucediendo. Carlos Germano, ¿cómo te va? Un placer como siempre, Raúl López, que es de este lado. ¿Vos sabés que...? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que uno puede coincidir y puede hacer una lectura similar a la tuya respecto de lo que puede suceder en cuanto a la reacción política del gobierno nacional que en definitiva y por otra parte, como también bien decís, es consecuencia de lo que ha planteado la campaña, ¿no? El total alineamiento de nuestro país a los Estados Unidos y, consecuentemente, sin duda, es Israel. La duda que yo tengo, más allá de estas cuestiones políticas, es, que también lo planteamos en la apertura con Gustavo, por lo menos la duda que yo tengo tiene que ver estrictamente con la capacidad de poder jugar en una liga tan grande. Digo, cuando vos te pones tan cerca a los Estados Unidos, siendo lo que realmente somos, somos chicos en el mapa mundial, me preocupa la seguridad interna. Entre ellas, obviamente, adelante de toda esta lista está la triple frontera, ¿no? Hemos sufrido bastante y la verdad que genera un temor más allá de lo que pueda plantearse políticamente. ¿Vos cómo lo ves? Yo coincido con vos, ¿eh? En eso no tengo ninguna duda. Creo que Argentina, sus fronteras son totalmente lábiles. Creo que el grado de profesionalismo en la Argentina no existe, pero desde hace años, años y años. En materia de seguridad creo que hoy hay claramente una política muy definida por parte del gobierno de Javier Milay, no es casual que le haya pedido a Patricia Bullrich que sea a cargo de, digamos, a la fórmula presidencial derrotada de Juntos por el Cambio. O sea, porque en defensa está Luis Petri, digamos, me parece que definió claramente, pero las dudas que vos tenés o que estás planteando son tal cual. La Argentina, digamos, es claramente, desde hace años, nunca tuvo una política con respecto a atacar todo el sistema de triple frontera y además con otro dato, que para mí me parece el gran error estratégico de lo que está pasando hoy en la América del Sur. Fíjate que en los últimos cinco años, la Argentina y Brasil, las políticas internacionales se dieron por ideologías personales de los presidentes. Tal cual, sí, sí. Alberto Fernández nunca habló con Jair Bolsonaro y hablaba con el opositor que era Lula, Lula. Y el actual presidente Lula, digamos, nuestro presidente no habla con Lula y habla con el ex presidente Bolsonaro. O sea, vos te das cuenta que a partir de esos hechos, ya no hay política internacional clara y creo que, bueno, nos encontramos con estas realidades. Pero esto es, lamentablemente, el momento que está pasando hoy el país, un momento donde llega un presidente inimaginable por su capacidad de construcción y donde su construcción fue nada más que por redes sociales y una oposición, te diría Raúl hoy, que prácticamente es inexistente. O sea, con líderes que tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Estoy hablando de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que están representando minorías dentro de esos movimientos y en el cual tenés una oposición totalmente paralizada, ¿no? O sea, yo diría que este es el momento que estamos viviendo y que nos encuentra en un conflicto internacional donde al tener un Brasil que no está siendo protagonista, o sea, nuevamente surgen todos los temores por la posición del presidente de la República con respecto a su alineamiento internacional y que se nos viene rápidamente a la memoria la historia, ¿no? Y la historia fue trágica para nosotros. Este es lo que creo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ahora, Carlos, muchos se preguntan, ¿este alineamiento produce inversiones, produce mercado exterior, o sea, la posibilidad concreta de exportar, produce mejoras para el pueblo argentino? Yo creo que las mejoras del pueblo argentino no vienen por el alineamiento con los Estados Unidos, sino vienen fundamentalmente si nos animamos a dar el salto cualitativo que tiene que dar la Argentina. Nosotros tenemos una, por ejemplo, legislación laboral que tiene más de 50, 60 años, en el cual no refleja para nada lo que está pasando en el mundo. La Argentina vive más en el siglo XX que en el siglo XXI. La Argentina me parece que tiene que dar, digamos, dar esos niveles de confianza, pero de confianza interna. Fijate, Gustavo, que Argentina debe ser de los países que más dólares guardados tiene en el mundo privado, y es gente, digamos, que está permanentemente mirando, y la Argentina no le da las condiciones necesarias de seguridad jurídica. O sea, me parece que el cambio lo tenemos que hacer nosotros. O sea, y a partir de ahí, la ventaja que tiene este tipo de alineamiento es si Argentina empieza a entrar con una reforma tributaria como realmente la tiene que hacer, digamos, me parece que hay temas que caen de maduro y en el cual es muy difícil una reforma laboral también acorde a los tiempos, y yo creo que con la posibilidad de poder instrumentarse a través de consensos. Pero acá, lamentablemente, el mundo es tan corporativo que nadie quiere perder nada, todos defienden la suya, y en general lo que saltan son negocios. Fijate lo que pasó, lo que salió en estos días con el tema tabacalero. O sea, cada tema que tocaso, que es lo que está pasando también en esta gestión que no pasaba en gestiones anteriores, ¿no? Ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Empiezan a aparecer, para que la opinión pública lo vea, este sistema corporativo tan fuerte y donde aparecen situaciones como, por ejemplo, la del tabaco, donde un señor es el rey del tabaco, dicen. O el tema de las prepagas, claramente que aparecen divisiones muy fuertes dentro de ese mundo de prepagas, digo, a mí me parece que el alineamiento sería conveniente si la Argentina se está dispuesta, que es lo que planteó el presidente, ¿no? No sé si lo podrá lograr, pero este me parece que por ahí pasa. No pasa por un tema que va a haber más inversiones. Si no generás seguridades, si no generás proyectos de mediano y largo plazo, podés estar alineado con el mundo occidental o con el mundo oriental o con el mundo chino, con el mundo que vos quieras, que las inversiones no van a venir. Y sería, digo, por lo menos peligroso, ¿no? Te estabas escuchando plantear la necesidad clara que tiene el país de una nueva reforma laboral, después veremos con qué estilos, pero está claro que es fundamental la reforma impositiva. O sea, sabemos que el gran problema de cada uno de nosotros tiene que ver con la inflación y con la recesión que se hace complicada, aseguridad y un montón de cuestiones. Les digo, sería peligroso, ¿no?, que se tome esto como para ayudar a correr el foco de los problemas del gobierno de la Argentina, ¿no? Y yo creo que sí, lamentablemente, me parece que hay que encararlo y encararlo fuertemente estos temas, ¿no? O sea, yo digo, si nos quedamos, digamos, usándolo como pantata para entrar en los verdaderos problemas, creo que nos vamos a seguir equivocando, como nos equivocamos y así estamos. De cero a catorce años, casi siete pibes son pobres. Entonces, el trabajador formalizado, casi el 30% es pobre. Esto es lo que te está marcando, digamos, a lo que hemos llegado hoy en la Argentina, con niveles de educación cada vez que se caen más, con una formación, digamos, que fue orgullo absoluto del tema educativo, y donde vos ves que los pibes salen de secundario sin entender matemáticas, sin poder comprender textos, digo, esta es la realidad que la Argentina tiene hoy sobre esa base, es lo que hay que empezar a trabajar, y ahí es donde yo lo que veo, y la verdad es que soy pesimista, o sea, lo que estoy viendo es que tenés hoy una dirigencia en general. Yo miraba la foto días pasado del sindicalismo que planteó una medida de fuerza para el 9 de mayo próximo y una movilización del 1 de mayo, vos veías las caras, caras que de por sí no dan ningún tipo de esperanza, caras repetidas, hombres que de 30, 35 años, casi 40 años, de que desde el inicio de la democracia ininterrumpida, en el cual siguen manteniendo el mismo status quo, o sea, son totalmente conservadores, defendiendo, digamos, su porción de poder. Bueno, mientras que no se pueda romper eso, yo te diría que esto va a ser muy difícil, ¿no? Y esto no lo va a romper. Yo quiero volver con esto que vos señalabas recién, Carlos, la oposición, ¿no? ¿Dónde está la oposición o quién es el representante de la oposición? Vos fíjate, hoy por hoy se está impulsando a Kicillof. O sea, la figura sería, ¿no? La contracara de Milay hoy sería Kicillof. O sea, la verdad que es bastante deble, ¿no? Y vos fíjate que esto lo perjudica mucho a Kicillof, porque lo ponen en una posición a cuatro meses del gobierno en una provincia de Buenos Aires que te diría muy compleja, muy complicada, pensá que por fuera, como aportes extraordinarios, a la provincia de Buenos Aires el año pasado le entraron más de 800 mil millones de pesos, cosa que este año no está pasando. El hecho de que ya Kicillof sea hoy la figura post-kirnerista, obviamente lo complica y lo complica mucho. Me parece que esto es lo que estás viendo. Yo digo, sinceramente, vos tenés, por ejemplo, el otro partido, el radicalismo, en el cual vos ves... El artículo 38 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales en el país. Y vos tenés el presidente de la Unión Cívica Radical, en el cual días pasados votó, no como presidente del partido, sino como senador, digamos, en contra del DNU, y en el cual sus compañeros de banca votaron totalmente diferente a lo que votó el presidente del partido radical. Un presidente del partido radical que históricamente, un radicalismo siempre muy conectado con el mundo agropecuario, fundamentalmente en toda la zona centro e interior de la provincia de Buenos Aires, digamos, en el cual la figura de Lustó es totalmente antagónica a los intereses del hombre de campo, porque quedó estigmatizado como la figura de la 125, que tanto mal hizo a la división en la Argentina. Digo, estas son las realidades. O el socio estratégico de Lustó, que es el vicerector de la UBA, en el cual plantea claramente un discurso, te diría, cuasi fascista, donde dice, si votás a... si sos de la libertad banca no podés venir a la UBA. O sea, estas son lo que también la oposición está dando, ¿no? O sea, digo, a partir de esos hechos, yo creo que hoy la tolerancia social que está en cualquier discusión, pública o privada, ¿cuánto aguanta? Yo creo que está aguantando mucho en un ajuste muy feroz, porque las alternativas son siempre las mismas que ya fracasaron, Gustavo. Entonces me parece que esto es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sin duda. Carlos, como siempre, un placer tenerte y escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados. Te mandamos un gran abrazo. Terminen bien el día. Chao, gracias. Un abrazo a los dos. Gracias, gracias. Gracias, doctor Manuel, analista político.